Hola Tauro, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Es una lectura para ver la energía general y vamos a ver en ella la energía que se moverá hoy en tu vida. Tauro, vamos a sacar dos cartas. Sabiduría profunda y como en casa, en ninguna parte. La carta trasera, la colaboración creativa. Vale, recibes algún punto de ayuda en tu vida. Tauro, tienes una intuición hoy muy alta y siento que deberías de aprovecharla para solucionar algo que está pasando en tu vida. Como en casa, en ninguna parte. Siento que te vas a sentir muy bien. Sobre todo esta carta habla de sentirte bien contigo mismo. Las energías te invitan a ello. Bien, deberías de aprovechar el día para estar contigo, para meditar sobre ti o sobre una situación que te preocupa. Vamos a ver exactamente qué más, Tauro. La carta del 6 de copas. Esta carta, lo que veo ahora mismo, lo que canalizo con la carta, es tu niño interior, Tauro. Posiblemente hay una situación en tu vida, ¿vale? Y esa situación puede ser que se esté recreando de cómo te sientes tú por dentro emocionalmente. Tal vez algo que pasó en tu infancia o puede que no. Puede que no sea así. Pero siento como que te invitan a una meditación con tu niño interior, ¿vale? Porque ahí tienes todas tus respuestas. Todas las respuestas que tú necesitas, Tauro. Diez de copas. Esa carta habla de situaciones familiares. Seis de bastos. Cinco de oros. Diez de espadas. Hay que terminar con algo, Tauro. Siento que hay que terminar con algo y puede ser algo a lo que tú te cueste un poco enfrentarte, ¿bien? Este algo puede ser tanto una situación laboral para algunos y para otros una situación familiar, ¿vale? Pero si os dais cuenta, tanto una situación como otra se refleja como una carencia, ¿vale? O sea, hay una carencia interior. Puede ser que te esté haciendo un espejo fuera en la situación familiar o en la situación laboral. Princesa de copas. Siento que debes conectar muy bien hoy con tus emociones, con tu parte emocional. La carta del juicio. Y nueve de espadas. Hay algo que te está inquietando por dentro, Tauro. Sí. Y aquí sigo viendo en esta carta, en la carta de como en casa en ninguna parte, sigo viendo tu interior, ¿vale? O sea, esa casa reflejaría tu estado interior, ¿vale? Hay algo que te está alterando por dentro, que te está afectando y está, bueno, viene dado por la parte emocional. As de espadas. Dos de espadas. Y la carta del colgado. Vale. Siento como que hay algo que deberías de ver desde otra perspectiva, ¿vale? Siento muy fuertemente también, fíjate que acabo de mirar esta carta ahora mismo, la colaboración creativa. Siento que hay un guía tuyo a tu lado. Siento que hay un guía tuyo a tu lado y ese guía tuyo quiere mostrarte algo importante. Algo que está pasando en tu interior, Tauro. Vamos a ver exactamente de qué trata, ¿bien? Vamos a ahondar un poco más. Vamos. Gracias. 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 La carta de la reina de espadas. La carta del emperador. Haz de copas. Esa carta refleja tus emociones. Tauro, ¿de dónde vienen tus emociones? Yo siento que tú estás sintiendo muchas emociones, un revuelo de emociones, pero no te estás fijando perfectamente de dónde vienen. Y ahí está el problema, ¿vale? Y ahí está la clave también. Seis de bastos. Cuatro de espadas. Princesa de oros. Príncipe de bastos. La carta de bastos. La carta del colgado. Siento que hay algo que te cuesta posiblemente aceptar de ti mismo, Tauro. O aceptar algo que ocurrió, ¿no? La carta del ocho de bastos. El ermitaño, el maestro interior. Y la carta del nueve de bastos. Vale. Sí, siento que hay algo que te cuesta aceptar de ti mismo. Siento que hay algo que cada vez que pasa en tu vida, te mueve mucho la parte emocional, pero es porque te recuerda a algo, ¿vale? O tienes una herida interiormente, o tienes una herida interior. Vamos a describirlo así. Tienes una herida interior, ¿vale? Que se te está reflejando fuera en otras áreas. Entonces, te hace una llamada importante hoy en la meditación, Tauro. Te hace una llamada importante a ver tus propios bloqueos. A conectar contigo mismo. A conectar con cierta herida que tienes dentro de ti. ¿Vale? Porque solo así tú podrás solucionar lo que está pasando fuera. Ten en cuenta que lo que está pasando fuera, dicen, es un espejo de lo que está ocurriendo dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú intentas solucionar lo que está pasando fuera, pero, bueno, puede ser una solución para un día y al otro día se estropea o pasa otra cosa. ¿Vale? Dime si no es así. Hasta que tú no arregles la situación que hay dentro de ti, seguirán pasándote cosas afuera. ¿Vale? Porque todo funciona así. Todo es un espejo. A través de tu intuición, este guía tuyo va a conectar contigo. Y te va a hacer hincapié en algo en concreto. También puede ser que tengas hoy un sueño importante. Tal vez con este guía tuyo, pero no tiene por qué aparecer él. Digo él porque siento la energía de un hombre muy fuerte. A través de ese sueño te van a mostrar algo. Y ese algo es a lo que tú tienes que hacerle especial hincapié. ¿Bien? Yo sé que tú quieres que tu vida se arregle fuera. ¿Vale? Yo sé que tú quieres que te digan las cartas una solución a lo de fuera. Pero lo que te están diciendo es la clave, la raíz. Así ya depende de ti. ¿Ve? Pero la clave está ahí. Entonces, atento hoy a tus intuiciones. Atento a tus sueños. Porque te van a mostrar algo de verdad que es muy, muy importante, Tauro. Bueno, Tauro, aquí os dejo con la lectura. Espero que os sirva de ayuda. Ya me comentaréis. Nos vemos mañana. Chao.